Hype compra el 14,8% de las acciones de SM Entertainment por más de 334 millones de dólares. El 10 de febrero, Hype Labels confirmó que le compró el 14,8% de las acciones de SM Entertainment al fundador, Isuman, convirtiéndose formalmente en el mayor accionista de la agencia. Hype Labels firmaron un contrato de transferencia de acciones ese día, lo que resultó en que Hype comprara el 14,8% de las acciones de SM Entertainment por 422,8 mil millones de wones, aproximadamente 334 millones de dólares. Además, Hype Labels empatizó que la compañía se alineó fuertemente con la visión de Isuman en ideas innovadoras como el metaverso, la sustentabilidad, así como el movimiento de SM Entertainment hacia una estructura de sellos discográficos múltiples. Hype Labels también agregó, en un entorno tan turbulento como el mercado mundial de la música, SM Entertainment fue el agente clave que revolucionó la industria de la música de Corea y permitió su crecimiento sostenible. La agencia allanó el camino y estableció una base sólida para que el K-pop pudiera expandirse por todo el mundo, y plantó la idea de que el K-pop era un nuevo género musical para los consumidores de todo el mundo. Y Isuman, y Bang Shiyo, quienes se graduaron de la Universidad Nacional de Seúl, planean continuar una asociación activa en la gestión y el crecimiento de SM Entertainment. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-pop traídas a ti desde Corea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!